¿Cómo es la visión del salvadoreño, del aficionado, del directivo, del cuerpo técnico, de ustedes como futbolistas? Pensando en esa realidad, en lo que viene, en el camino que viene por recorrer, que va a ser duro, pero bueno, yo creo que es más liviano que otras clasificatorias a otros mundiales, ¿no? Sí, sí, bueno, yo desde que yo llegué, bueno, ahora sí en el cambio de técnico, ¿verdad? Pero al principio con el profe Hugo, él bien me lo dijo, ¿verdad? Que no me recuerdo la primera vez que vivo, Erick, esta es la oportunidad tanto para los salvadoreños de romper esa racha, ¿verdad? Claro. Y para usted ir a un mundial, por la edad y por todo lo que se está dando. En sí, obviamente uno, digo, ahí está, Claudio, es complicado el tema de la selección, ¿verdad? Porque, como bien dices, son casi 15 meses sin poder ganar un partido. Claro. Se le empató a Costa Rica, a Panamá, a Corea del Sur y demás, pero no está ese anhelado gane. Lo que es ahora con el nuevo técnico Rubén de la Barrera, la verdad que todo el mundo está emocionado. Pero él llegó con una idea de que él quiere ir paso a paso, ¿verdad? Paso a paso, partido a partido, porque al final, y yo sabe que está, ¿cómo le puedo decir? No fácil, pero sí un poco más accesible y puede ir al mundial, pero bueno, ahora se viene una reestructuración, o sea, lo de la comisión reguladora que pasó ahora con el cambio de presidente, nuevo entrenador, ya están bajando la edad media de los jugadores. Si bien lo vieron contra Martinica, mucho jugador casi debutando, mucho nacional. Entonces yo siento que es importante, pero al final, bueno, cada uno dice, mientras yo pueda estar y yo voy a aportar la granita de arena, porque, como le digo, me gustaría retirarme de un mundial. Gracias. Gracias.